Música Mada mía, esposa mía, quiero que sepas que yo te amo En estos momentos yo me tengo que ir, pero te prometo que regresaré Solo te pido, que retengas lo que has ganado aquí Que te esfuerces y seas valiente, porque yo voy a regresar muy pronto Mírate tú que eres pura por dentro y blanca por fuera Me quedaste sola, sola ¿Crees que tu esposo va a venir? No, él está mejor sin ti Jamás va a venir por ti, estás sola, como siempre Él me dijo que me esforzara y que estaba valiente Y que su promesa se va a cumplir A ti, demonio, yo te respeto en el nombre de Jesucristo Hey, voy a regresar por ti A ver, demonios de los más ocultos, los más oscuros Vengan en este instante A ver, demonio de vanidad Ven para acá Ven para acá Es el momento tuyo Ven y destruye esa iglesia que está dormida Ven La palabra de Dios dice que me guarde en alma, espíritu y cuerpo Y que todas esas dos cosas son vanidades Y a ustedes, espíritus de vanidad, que quieren entrar a la presencia Creyendo que hay que vestirse bien para venir ante la presencia de Dios Yo lo respendo en el nombre de Jesús Llevas uno, pero no llevas ganada la batalla A ver, espíritu de duda Surge donde quiera que estés Ven para acá Aquí estoy, amor Ve y destruye esa iglesia que ya mero está vencida Vamos a ver qué puedes hacer Tú Tú, iglesia Que se suele estar firme en lo que está creyendo Por favor, no seas ingenua, iglesia Mis dioses sí se pueden ver Sí se pueden tocar No como el tuyo que se suele estar que va a venir por ti Te vas a quedar esperando Dios me ha dicho Que a lo mejor no podemos verlo ni tocarlo Pero lo podemos sentir ¿Acaso no ves que todas las iglesias sienten la presencia de Dios? Y que cada día Dios venga a nosotros y nos bendice Así el espíritu de duda Te reafrazo en el nombre de Jesús Llevas dos, ya estás cansada Amén Espíritu de drogas Ven, surge Ven donde quiera que estés Vamos Estás a punto de verte Miren, chales Chales con todos esos gatetes Yo aquí estoy Esta es la tentación Yo te voy a ganar Yo sé que tú vas a caer pronto Huele esto, huele esto Que huele maravilloso Te acertes Yo te prometo el tercer cielo Yo te prometo el cuarto Te vas a sentir bien acá Vete conmigo Esto, esto es mugrero que está de nuestro cuerpo No, pruébalo Cuidándonos cada día Tiene espíritu de testación Ya estás cansada Yo te reprendo en el nombre del Señor No, no Me estás haciendo enojar A ver Espíritu de poder Ven para acá Ven en este momento Destruye esa iglesia que ya mero va a caer Vamos La iglesia que va a caer Vas a ver Ella, el poder Todo lo puede Todo está Silecita ¿Cómo está? No tienes ni para comer No, a veces No tienes ni para pagar la renta Mira, huele Huele el dinero Todo lo compras Todo lo puede Poder Dices tú Que un Dios va a venir por mí Según tú Ya te le pongo ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Pero mira Yo te ofrezco el poder Esto es de verdad Que todo lo puede Que puedes comprar lo que quieras Tira donde tú puedas ¿Y sabes qué? Pues hasta comprar amigos Porque aquí no vengas nada No eres nadie 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 Se equivoca Dios me ha dicho Que no hagamos tesoros Aquí en la tierra Que no tienen preparados Donde hay en el cielo Las calles son de oro Y las mares son de cristal Esos momentos Que se acaban un día Yo te refiero De nombre No Todavía falta uno Y es el mejor El que tiene toda la iglesia Caída y distraída A ver tu espíritu De redes sociales Ven para acá Eres el más poderoso Ataca a esa iglesia Que ya está a punto de dormir Atácala Otra vez nos volvemos a encontrar Iglesia Pero mira Yo soy el demonio De las redes sociales Mira a todos los hermanos No ponen atención al pastor Míralos donde están En el fe Ahí los tengo dominados Y Dios no va a venir Por ti ni pienses Aquí te vas a quedar En el infierno Contigo Te lo estoy diciendo Estás equivocado Dios me dijo Míralos en el infierno Jamás vas a poder Yo soy más poderoso Que tú y todos tus demonios De malicia Yo sí te respeto En el nombre del Señor ¿Crees que vas a poder más Contra la iglesia? Estoy segura Que esta iglesia Te va a levantar Te va a levantar Me quedaron sola ¿Será cierto Acaso que Dios No va a venir por mí? ¿Será cierto Que eso puede más Contra mí Contra la iglesia? ¿Por qué la iglesia Se ha empeñado más Te va a sentir bonita La iglesia Que es en ti La fe es en serio Pero acaso Señor Que tú no vas a venir Por mí Tú me lo prometiste Señor Y dijiste que Yo no puedo más Yo sé que tú eres Más poderoso Que todas esas cosas Pero mírame Me siento cansada Ya no puedo más Yo necesito Despejar Pero estoy segura Que cuando me despiertes Tú vas a estar aquí ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Estoy enferma Estoy en marido De la enfermedad ¿Dónde está la iglesia? Que ora por mí ¿Quién está por mí? ¿Dónde está? Dios ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Me siento sola, ¿dónde estás? Me haces un saludo a ti. Me haces un saludo a Dios. Déjame ver en ti. Iglesia, ¿dónde estás? Que no abre, iglesia. Tienes dedito, iglesia. ¿Dónde estás, iglesia? Mija, en la nuestra escuela, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pastor? Iglesia, pastor, pastor. ¿Dónde está la iglesia, por favor? No, 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 no. Estoy cansada. No estoy cansada de buscar felicidad y no de encuentro. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío!